Lolita Ayala se casó sin estar enamorada. Su primer matrimonio fue un desastre y solo duró 10 meses al lado de un hombre que no amaba. A lo largo de su carrera, Lolita se convirtió en un ícono de la televisión. Siempre fue una mujer discreta y nunca habló de su vida sentimental abiertamente, hasta mucho tiempo después. La presentadora de noticias tuvo tres matrimonios y en cada uno de ellos vivió cosas que nunca olvidará. Pero su primera unión junto a Jorge Berry es una relación que no recuerda con cariño. Incluso para ella, no fue un matrimonio real porque no duraron ni un año juntos. Realmente no lo cuento. No debe contar, pero sí cuenta, ¿verdad? Porque firmé. Ayala aceptó casarse con Jorge porque él le prometió que con el tiempo haría todo lo que estuviera en sus manos para que ella se enamorara profundamente de él. Yo se lo dije antes de casarnos, le dije, Jorge, no estoy enamorada de ti. Sin embargo, por más que la conductora intentó estar con él, el amor nunca surgió y Lolita ha dicho que lo lastimó. El Jorge Berry, bueno, me amaba y creo que lo lastimé al decirle que me separaba. Ahí él sufrió. En ese tiempo se decía también que Jorge Berry, al no encontrar el amor que quería de su esposa, le fue infiel con Talina Fernández, situación que para Lolita Ayala no le interesó nunca. Lolita al separarse del periodista continuó con su vida y volvió a encontrar el amor. Se casó por segunda vez con Aníbal Silva. Con ese hombre fue con quien más duró casada, poco más de 12 años, y juntos le dieron la bienvenida a un hijo. Pese a que su romance parecía que duraría toda la vida, igualmente confesó que tampoco estuvo realmente enamorada de él. Hasta que llegó Luis Sosa a su vida, que se convirtió en su gran amor. Es el único del que acepta haberse enamorado realmente. Lolita creía que por fin había encontrado el hombre perfecto para ella, pero fue quien más sufrimiento le provocó. Me casé con Luis Sosa, de quien sí me enamoré, y de quien sí sufrí, con quien sí sufrí muchísimo. Esto debido a que le fue infiel, y pese a haber estado juntos por más de 11 años y tener una hija en común, ella terminó por descubrir sus amoríos fuera del matrimonio, siendo este el motivo de su divorcio en el año 2000. A pesar de que la pasó muy mal a su lado, a él sí lo recuerda como ningún otro amor. Él fue el amor de mi vida. A sus 72 años, Lolita Ayala es una mujer muy querida para los televidentes en México. Su increíble trayectoria en la pantalla chica hizo que todos le tuvieran un gran respeto y admiración. A lo largo de su vida, ha vivido más que tormentosas relaciones amorosas, en las que incluso estuvo en peligro su vida, pero siempre su gran fe la ha sacado delante. Aunque ya no esté en la televisión, todos la recuerdan, y tiene el cariño de muchas personas. ¿Qué te parece lo que vivió? ¿Y tú, conoces a alguien que haya pasado por una situación similar?